Bienvenidos a Desarrolla Pro, donde las conexiones se convierten en oportunidades. Para profesionales, independientes, comerciales, marketers, CEOs, dueños de empresa que buscan destacar en LinkedIn, hemos creado múltiples soluciones. Nuestra historia comenzó en octubre del 2021, cuando nos especializamos en estrategias de marketing y ventas en LinkedIn. Nos certificamos en España como expertos en LinkedIn, adicional de ventas en soluciones high ticket, Grow Marketing Digital y ahora la certificación en negocios infalibles de la American Business College. Hoy tenemos una LLC en Estados Unidos y operamos desde Ecuador. Comenzamos con Leads for Sales, mentorías de tres meses que forman y acompañan empresas por $5,000. Luego decidimos flexibilizarnos con las mentorías y diversificamos con entrenamientos y formaciones dentro de la Academia Desarrolla Pro. Nuestros clientes hablan por nosotros. El 90% de ellos llega a través de LinkedIn. Nuestras estrategias, MIA y PRE, respaldadas con Inteligencia Artificial, son simples, efectivas y sin publicidad. Nuestra visión es democratizar el conocimiento, acompañar a profesionales y empresas y crear fuentes inagotables de oportunidades de negocio en LinkedIn. Conversemos en LinkedIn, visita katiaman.com. Desarrolla Pro, donde las conexiones se convierten en oportunidades. Contáctanos hoy. Juntos alcanzaremos nuevos horizontes. Únete a Desarrolla Pro y haz que tu presencia en LinkedIn sea éxito. Agradecemos a nuestro talentoso equipo por hacer esto posible. Desarrolla Pro, convierte conexiones en oportunidades.